Con la inminente salida de The Last of Us parte 2, quería dejar una pequeña muestra de cariño a su antológica primera entrega en forma de nostalgia, en forma de añoranza, en forma de una pequeña composición a piano creada por mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.